Quieren destruir en el país, aquí en República Dominicana, la carrera del intérprete de música urbana de Cachi, Six Night. Escuchen esto bien. Escuchen, él llegó al país equivocado. No justificamos bajo ninguna circunstancia su accionar torpe, prepotente, arrogante, tosco, bajo ninguna circunstancia. Y así como dijimos ayer en nuestro comentario, que en este país hay cosas más importantes que analizar y que tocar y que este tema no es una prioridad. Partiendo de lo que vimos hoy en la audiencia, en el conocimiento de la audiencia del recurso de Abias Corpus, que por cierto fue rechazado. De verdad, ya este viernes le van a conocer mi vida de coerción. De verdad que me asusté, me asusté por la perversidad, el abuso de este ministerio público. Un ministerio público perverso, abusador y desconsiderado. Digo esto porque se dio a conocer el expediente, la acusación de este joven, que pesa sobre este joven. Y ustedes saben cuánto está pidiendo el ministerio público desde ya. El ministerio público está solicitando prisión preventiva, 18 meses de prisión preventiva. Una locura, un absurdo, una mofa jurídica, un atropello. Desgarrador, abusivo, 18 meses de prisión preventiva. Dios mío, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar el populismo penal en República Dominicana? Pero no obstante a eso, las víctimas, las víctimas que llegaron a la audiencia con cuellos ortopédicos, esto independientemente del accionar absurdo y estúpido de este cacho, porque actuó por celos, de manera desproporcionada, descontrolada, torpe, con locura, en accionar definitivamente fuera de control. independientemente de los golpes, que fueron muchos, fue una paliza que les propinó. No es para pedir. Cada uno de las personas agredidas, son dos, 10 millones de dólares cada uno. Es decir, si por ellos fuera, destruyeran la carrera de este joven. Naturalmente que este es una hipérbole, es una exageración, es un absurdo olímpico. Y no creo que vayan a acoger semejante solicitud, aunque en este país todo es posible. Esa obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, es un disparate comparado con lo que se puede vivir en República Dominicana. Ustedes recuerdan esa obra fantástica de la ficción en donde todo era posible. No creo que se llegue tan lejos, pero sí se nota, se respira una intención dañina de destruir la carrera de este joven, de este muchacho, independientemente de los defectos que tenga, que son muchos, independientemente de que sea arrogante, que sea prepotente, independientemente de los conflictos que ha vivido fuera y aquí. Pero yo creo que después de este bochorno, cuando él salga, que logre salir de eso, mi consejo para él es que lo primero que tiene que hacer es dejar a esa mujer definitivamente. Dejar a la joven, esa, a Yailin. Ese es el primer paso. Y no pasar por aquí, por este país, mientras vida tenga. Porque aquí, si por el Ministerio Público fuera, lo destruyeran. Por un problema de una riña, el Ministerio Público ahora también aprovecha la acusación para atribuirle la imputación de maltratos físicos, golpes a su pareja sentimental. La mencionamos, Yailin, la más viral. Quieren destruir la carrera de este muchacho. Él no sabe dónde fue que llegó. Él en Estados Unidos ha tenido muchos conflictos, muchas situaciones y pudo salir ileso. Pero él no sabe dónde, quién llegó. Y para el colmo es tan torpe, al parecer no está bien asesorado por sus representantes ilegales, que en plena audiencia, a los jueces en su cara, les dicen que aquí no hay garantías, que aquí no hay justicia y que aquí no se respetan los derechos humanos. Al juez, a los jueces, diciéndole eso. Él cree que está en Estados Unidos. Él no sabe que esto es una selva. Que la justicia en República Dominicana es una selva. En donde no hay control. Y en donde tenemos el peor Ministerio Público de América Latina. El Ministerio Público más populista. Populista porque primero da a conocer los expedientes a la prensa, a los medios de comunicación. Para hacer el espectáculo. Ojalá este muchacho pueda salir bien de este proceso. Aunque partiendo de lo que he visto, de lo que percibo, de lo que olfateo. Lo más seguro, ojalá que no es que le impongan prisión preventiva. Y después que le impongan prisión preventiva. Se tenga que llegar a un acuerdo con las víctimas. Y ahí va a tocar dinero todo el mundo. Y mucho. Y mucho. Porque a este muchacho no lo asesoraron bien. Y también, con el hecho de él esconderse. De huir de las autoridades. Ya él garantiza. Que corre peligro de fuga. Y por ende la prisión preventiva es prácticamente automática. Se va a arrepentir de haberse enamorado en República Dominicana. Se va a arrepentir de haber estado aquí. Porque él ha salido ileso en muchos procesos en Estados Unidos. Pero aquí no es igual. Y algo sí es cierto. Le quieren destruir su carrera. Quieren pulverizarlo. Quieren sacarlo del escenario. Ojalá que esto no pueda materializarse. Y ojalá que Dios lo ayude. A salir de este proceso. Y ojalá que pueda salir de esa mujer. Que lamentablemente. Es una maldición para él y su carrera. Ojalá. Dios esté contigo. Y Dios te acompaña.